Rodrigo, lo que te quería hacer, hacés una pintura bastante clara de la situación interna y cómo se maneja Trump, ¿cuál es la visión que vos tenés, cómo definirías vos hoy el imperialismo yanqui vis a vis de lo que vivíamos en las décadas de los 80, 90, digamos? ¿Qué características tiene el imperialismo norteamericano hoy? En la cúpula del gobierno que no sabe qué política quiere. Por supuesto, el imperialismo sigue siendo una realidad. Para quienes hubieran creído que el imperialismo había aflojado su faceta militar, el señor Bush se encargó de recordar las cosas, con la serie de invasiones muy costosas para Estados Unidos, pero mucho más costosas para los países que la sufrieron, que desencadenó. El gran asunto en la cúpula política del imperio, hoy por hoy, a mi modestísimo entender, es que no tiene claro qué papel quiere desempeñar. Si quiere seguir siendo el gendarme del orden capitalista mundial como lo ha sido durante buena parte del siglo XX y lo que va del siglo XXI, o si quiere dejar en alguna medida ese papel a otros. Si en algún momento charlamos de la guerra de Siria, lo vamos a ver claramente. En Siria, ¿qué ha sido la política de Estados Unidos, incluso desde el gobierno de Obama, pero mucho más con el gobierno de Trump? No tener política. Si hay algo que pasa, es que Siria es una guerra terrible, hace nueve años que está en guerra ese país, el sufrimiento es indecible. No tiene claro Trump si quiere ser o no el gendarme del mundo. Su campaña electoral, y eso lo diferenciaba, entre otras cosas, de la de Hillary Clinton, era muy clara al respecto. Tenemos que dejar de gastar dinero en mantener el orden en el mundo, tenemos que retirar nuestras tropas, tenemos que dejar de hacer guerras por todas partes. Eso era algo que buena parte de su electorado quería escuchar. Cuando llegó al gobierno, se le hizo difícil hacerlo. Ha estado yendo y viniendo, amenazando retirar tropas, retirándolas, no retirándolas. ¿A dónde quiere ir? Yo no tengo la menor idea. Lo que sí está claro es que a Estados Unidos le está haciendo demasiado caro su papel de gendarme mundial. Y eso sí que va a ir más allá de una eventual, ojalá, derrota de Trump. Va a haber una reconfiguración, creo yo, del papel de Estados Unidos en el mundo, aunque vuelvan los demócratas con una política parecida a la de Clinton, con una política neoliberal pero menos serril que la de Trump, se les hace muy difícil. La potencia norteamericana es uno de los procesos de nuestra época, como se ha dicho tantas veces, está perdiendo poderío relativo. ¿Qué va a pasar? No tengo idea. Tengo claro que si gana Trump, las cosas pueden ser locamente imprevisibles. ¿Puede intervenir en Venezuela Trump? Yo creo que más bien no, pero si considera que le viene bien para ganar la elección, puede estar dispuesto a hacerlo. Hay que entender, y tiene que ver esto con la pregunta de Andrés al comienzo de esta charla, la que yo ya he tomado mucho tiempo, que la política exterior de Trump en este momento es una política interior, puramente interior. Está dirigida a ganar la elección. Si tiene que hacer un bombardeo en un lado, o tiene que retirar las tropas de otro lado, y considera que es útil para dinamizar su base electoral, va a estar dispuesto a hacerlo. En este momento, no Estados Unidos, el gobierno de Trump carece de política exterior, salvo la de utilizar las herramientas de la política exterior como política interior, como política electoral. Por eso es tan peligroso. Yo creo que más bien no va a intervenir en Venezuela. Creo, por ejemplo, mirá lo que les voy a decir. Creo que el alto mando norteamericano no quiere intervenir en Venezuela y va a hacer lo posible para frenarlo. Pero si está al borde de perder las elecciones en octubre y puede llegar en su cabeza, que es una cabeza complicada, pero que no hay que subestimar, porque ha logrado en materia de poder muchas cosas, si llega a creer que alguna intervención en América Latina, por ejemplo en Venezuela, le viene bien, es capaz de impulsarla. Hay que estar mirando a lo que pasa ahí, porque ahí se está jugando en buena medida la suerte del mundo. Si gana Trump, se seguirá peleando, pero en condiciones difíciles. Si pierde, las condiciones no van a ser fáciles, pero se abrirán otras posibilidades. Y las mujeres, los negros, los militantes en general, en Estados Unidos, se merecen otras condiciones, ¿verdad? Totalmente. Para mí quedó cerrado. Igual es como dice Rodrigo, o sea, me parece que esto de acá a noviembre, y posterior a noviembre, vamos a poder seguir hablando sobre el tema. Me pregunto qué pasa con un montón de estadounidenses que la política no le pasa por ningún lado, y bueno, me pasan estas cuestiones, ¿no? Esto de la participación política real a la hora de las elecciones, por ejemplo. Entonces me parece que son cosas que vamos a poder ir viendo en el camino, a ver cómo se mueven y qué cosas suceden en el marco de esto, ¿no? De la crisis, que incluso, hasta creo que por las políticas de Trump, creo que le juega de alguna manera a favor en algún punto. Bien, entonces permítame mandarle un abrazo a argentinos y uruguayos del otro lado del Río de la Plata, y nos volvemos a ver cuando ustedes digan. Un gustazo, Rodrigo. Hasta lunes que viene. Como siempre, hasta pronto. Chau, chau.